¡Suscríbete al canal! Llegar a la final y dar la recta final Creo que este juego que tuvimos fue un poco fuerte Pero nos comunicamos bien, pudimos llevarnos la victoria Y gracias a Dios, yo estoy seguro de que vamos a ganar Seguro que sí Oye, yo quiero saber quién fue el que se llevó la malla hoy y no se la pitaron ¿Quién fue? ¡Ey, a rayos! ¿Hubo alguien que hizo un doble contacto que no se lo pitaron? ¿No? Qué bueno, ustedes protegen a su colocador porque si no, no le echa la bola Muy bien Muy bien, así que los muchachos de Innovative van a seguir dando candela Durante esta Innovative Cup 2023 Usted no se despegue de IQ Volleyball TV Que tiene el mejor contenido de las categorías menores Y los muchachos se despiden con una bulla ¡Una, dos y tres! ¡Bien!